Escuchando la versión de testigos, entre ellas a la madre y la compañera sentimental de Jerry Rivera, continuó este miércoles el juicio por la muerte del dirigente indígena en Térraba de Buenos Aires. Ya son tres días desde que arrancó el debate sobre estos hechos, que se dieron en febrero de 2020 y que se tramita en los tribunales de San Isidro del General. El abogado defensor dio su criterio sobre el desarrollo de este juicio y lo que espera para la segunda parte de esta semana. Básicamente durante estos dos días vamos siguiendo básicamente el hilo conductor que tiene la prueba testimonial. Básicamente hemos estado recibiendo la prueba testimonial del Ministerio Público y el día de hoy se está recibiendo la prueba de la parte queridante y parte del Ministerio Público. Probablemente el día de hoy terminemos con eso y pienso que es probable que a partir de mañana, el viernes y parte del lunes ya recibamos la prueba testimonial de la defensa, en este caso en concreto. La madre de Rivera dio su declaración este miércoles como parte de los 31 testigos que conforman este juicio, que está para terminar a finales de enero. Me parece a mí que el testimonio de una víctima siempre es fundamental. Doña Digna perdió un hijo, no es cosa menor, ya con solo eso creo que digo todo. Es sumamente importante escucharla el día de hoy. Y además creo que va a poder reforzar algunos puntos que ya otros testigos y la propia prueba pericial demuestra. Entonces me parece que es sumamente importante. Como representantes de Doña Digna y la familia de Jerry Rivera, y que estamos impulsando la querella, estamos bastante satisfechos con lo que hemos visto, hemos escuchado testigos que demuestran lo que hemos venido nosotros insistiendo desde que presentamos la querella. Consideramos que los testimonios de los peritos, de los distintos policías actuantes, y ahora de distintas personas de la comunidad terra, han sido sumamente valiosos, a efectos de que el tribunal se imponga lo que realmente sucedió el día en que mataron a Jerry Rivera. Este jueves será el cuarto día de este debate.